Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la alimentación y el bienestar mental. La relación entre la alimentación y el bienestar mental es profunda y compleja. La investigación ha demostrado que la dieta puede influir significativamente en el estado de ánimo. Por ejemplo, consumir alimentos ricos en azúcares simples y grasas saturadas puede provocar fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre, lo que afecta negativamente el estado de ánimo y la energía. Los ácidos grasos como el omega 3 presentes en pescados grasos como el salmón, las nueces y las semillas están relacionados con la salud cerebral y pueden ayudar a reducir la depresión y la ansiedad. Consumir una variedad de frutas y verduras proporciona vitaminas, minerales y antioxidantes que apoyan la salud mental en general. y pueden mejorar el estado de ánimo. El triptofano es un aminoácido precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor clave para regular el estado de ánimo. Alimentos como el pavo, los plátanos, los productos lácteos, pueden aumentar los niveles de serotonina y mejorar el bienestar emocional. El microbioma intestinal desempeña un papel crucial en la salud mental. Una dieta rica en fibra y probióticos puede promover un microbioma saludable, lo cual se ha relacionado con una mejor regulación del estado de ánimo y reducción de estrés. Reducir el consumo de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo y promover una mejor salud mental en general. En conclusión, una dieta equilibrada y nutritiva no solo es crucial para la salud física, sino que también desempeña un papel importante en el bienestar emocional y mental. Elegir alimentos que promuevan la salud del cerebro y el equilibrio hormonal puede ser una estrategia efectiva para mejorar el estado de ánimo y gestionar el estrés.